¡Suscríbete! 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 Y ahora estoy feliz, con todo este amor, que me das y que te doy Que me das y que te doy Si, que me das y que te doy Que me das y que te doy Si, que me das y que te doy Que me das y que te doy Que me das y que te doy Me enamore, me he ilusionado yo de esa mujer Su lindo pelo y sus ojos ya me hacen soñar Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Su lindo cuerpo ella lucía y su caminar Si, si me enamore Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la voy a olvidar Si, si me enamore Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la voy a olvidar Aquí están los cañonazos Me enamore, me he ilusionado yo de esa mujer Su lindo pelo y sus ojos ya me hacen soñar Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Su lindo cuerpo ella lucía y su caminar Si, si me enamore Si, si me enamore Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la voy a olvidar Si, si me enamore Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la voy a olvidar El ritmo de jalao Ya lo conoces Báilalo 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 Ahorita no sé quién soy Mesero sirva otros tragos Mariachi toquenme ya Grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo